Y en general a todos los comerciantes de Santorragaro, de Chachapoyas, Sucre, toda la zona que integra la Federación de Comerciantes Informales del Mercado Chincha, mi salud y mi respeto, como sea. Esta alianza popular reúne experiencias buenas y malas, porque sería seguramente muy absurdo creer que en la vida solamente tenemos buenas experiencias, ¿no? En la vida uno tiene buenas experiencias y malas experiencias. Y es justamente en ese reconocimiento humilde que en la vida hay buenas y malas decisiones que esta alianza popular busca en esa sinergia, en esa unión de esfuerzos, busca plantearle al Perú algo mejor. Tanto el señor presidente, el expresidente Alan García, como la doctora Lourdes Flores Nano, como el ingeniero David Salazar, quienes integran la fórmula presidencial de alianza popular, son personas que cada uno en su rubro, cada uno en el momento que le ha tocado desempeñar una labor política, como presidente regional, en el caso de David Salazar, como el caso de la doctora Lourdes, cuando ha sido regidora y ha sido posteriormente diputada, y el caso del presidente García, cuando ha sido constituyente y luego ha sido, perdón, ha sido diputado y luego ha sido presidente de la república en dos ocasiones. Esa experiencia, más el aporte de nuevas generaciones, hace que hoy día Alianza Popular presente una alternativa, una alternativa seria, una alternativa viable frente a lo que el Perú y cada una de sus regiones hoy día necesitan. Tanto en economía, tanto en aspectos productivos, tanto en aspectos culturales, educativos, y en otros aspectos de infraestructura vial, etc. Hoy ya es un hecho, y así lo ha determinado la elección de delegados en el PPC. Agradecerle a la Federación de Comerciantes, porque aquí, hoy día, en este segundo piso de su local, que tengo a bien ya conocer desde hace muchos años atrás, hago formalmente el inicio de lo que será la candidatura y la campaña para esta elección congresal 2016. A ellos, al igual que a todos los chinchanos y chinchanas y a los pobladores de Ica, como siempre, mi mayor respeto y mi mejor cariño para poder acompañar, recibir de ellos sus consejos, recibir de ellos sus críticas constructivas, para poder trabajar cada vez mejor y superar los errores o las deficiencias que uno pudiese haber tenido en otras experiencias políticas, en la medida de los cargos que nos ha tocado desempeñar. Elmer, María, Paul, y a todos ustedes, como saben, este acompañamiento no es solamente de campaña, sino que ha sido durante años, porque creemos que Chincha merece, la población de Chincha merece, justamente un desarrollo en la medida de lo que, de manera consensual y concertada, se determina. Chincha una oficina de atención al público para evitar que tengan que irse o a Lima o evitar irse a Ica. Actualmente en Ica, y recuerdo que fue el año 2011, donde se abrió la oficina de los cuatro congresistas que representan a la región. En su momento, y lo digo, contó con el apoyo del gobierno regional para que se abra esa oficina en Ica y tengan a bien los ciudadanos de Ica, de toda la región, tener un espacio donde puedan hacer sus trámites o recurrir a buscar la atención de sus congresistas. No sé exactamente hoy día cuál sea el estado de esa oficina, pero más allá de que sea solamente Ica la oficina, nosotros, y más aún como Chinchano, estamos planteándole, al igual que lo hice cuando fui vicepresidente de la región, tener una oficina dedicada a atender y a recibir al ciudadano que busque ahí la atención, quizás no directamente del congresista, pero sí de sus representantes, sí de los funcionarios que trabajan directamente y que todos los días informan, aprovechando la tecnología.